Regresa y llévate tus cosas por favor Cada vez que yo las veo siento dolor Un perfume y una foto donde estamos abrazados Pues olvidaste en el tocador Quisiera ya no recordarte y no es así Mejor sería tenerte a mi lado y no dejarte ir Los domingos ir al parque y en la noche irnos al baile Pero en realidad es que no estás aquí Y si acaso en tu vida algo faltará Si cuando duermes sientes muy vacía tu cama Nunca olvides que alguien te está esperando Y regresa a casa Si por las noches en tu cuerpo sientes frío Y si me nombras en tus locos desmarí No habrá reproches ni reclamos te aseguro Que con los brazos bien abiertos te recibo Y cuando quieras regresar Mija, aquí te estaré esperando Con todo mi amor Regresa y llévate tus cosas por favor Música Música Pues cada vez que yo las veo siento dolor Música 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 Música